¡Alison! ¿Cuánto tiempo se invierte? Ah, hola Vicky, no esperaba que regresaras Así es, pues resulta que estaba de viaje porque quería morirme ahí, pero decir que no, mejor voy a regresar con ustedes Y por cierto, ¿cómo te fue a ti y los demás? Espero que se les haya pasado al menos bien No, porque eso es que en 6 meses, después de acompañarnos de JJ, no hicimos absolutamente nada, nos aburrimos por toda la vida Oh, perdón Alison, no quería mostrarse solamente porque... Ah, espérame tantito, tengo que hacer una llamada importante ¿Hola? Ah, hola Miles No, nada, estaba con una amiga, pero al rato nos vemos en el estante, ¿de acuerdo? Gracias, adiós Ah, Vicky ¿Quién es Miles? Ah, mira, es que resulta que cuando estaba en el viaje conocí a un chico que la verdad fue muy amigable Y le dije que si pudiera tener una cita y él lo aceptó ¿Pero la moza sabe sobre esto? No, además no quiero decirlo porque seguro se va a enojar y de seguro va a golpear a Miles hasta matarlo No sé qué haré ahora Ah, tengo una idea ¿Qué tal si mejor hacemos de que Lauzo se busque una pareja y así no se sienta celoso o enojado de que tú también te des con otra persona? Ah, no, Aliso, yo no estoy segura ¿Qué tal si fracasas? Ah, no yo donde digas, Vicky Tú confía en mí Voy a llamar a Chopso y le pediré que me ayude a buscarle una pareja a la Monsoft Ay, no, Aliso, por favor, por lo que más quieras no hagas algo estúpido 1 dando a la Monsoft 1 tu I 1 1 Gracias.